Bueno, nos encontramos con una super estrella de la música a nivel mundial desde República Dominicana, orgullosamente para el mundo, la super estrella de la bachata, Frank Reyes. Frank, ¿cómo estás? Muy bien, contento de compartir contigo, compartir con ustedes en tu programa. Qué chévere, estamos aquí con los muchachos del vacilón de la mañana de Mega 97.9, el equipo entero. Juan Carlos, dame la cámara, Juan Carlos. ¡Uepa! Nos van a botar el restaurante. Ya, ya, no se puede. Déjalo ahí, déjalo ahí, Carbucia. Ahora, Frank, estamos súper contentos con lo que está pasando con tu carrera, muchos éxitos, donde quiera, lleno. Ahora mismo la mega estrella de la Mega fue un éxito. ¿Cómo te sientes? Muy bien, antes quiero dar las gracias de verdad a la Mega 97.9, a mis fans, a todos los medios de comunicación por darme el apoyo que me han dado. ¿Qué te puedo decir? Estoy contento con lo que está pasando, conforme conmigo mismo, con Dios y todas las personas que me rodean, las personas que van a portar un granito de arena para que yo tenga esta posición. ¿Va a durar mucho tiempo aquí ahora en Nueva York? No, ya nos vamos el 27, nos vamos a Miami, tengo un concierto en Miami. Ya el día 3 nos vamos a República Dominicana, el día 5 tengo un concierto en Las Vegas, en Santiago, el día 8 tengo un concierto en Panamá. Regresamos de Panamá y nos vamos entonces para Europa, un mes y medio. Regresamos de Europa y entonces nos vamos para el Carnaval de la Selva de Honduras. ¿Qué te puedo decir? Trabajando, trabajando. En marzo ahora comienzo a grabar la producción número 15, 16 de mi carrera ya. O sea que lo que te ha pasado con mi carrera ha sido algo muy bueno. Qué bueno. Bueno, el año todavía es joven, muy poco lo que ha corrido, pero ¿cómo pinta este año comparado con el año pasado? ¿Cómo tú crees que te fue el año pasado comparado con este? Bien, yo pienso que a nivel de gira este año va a ser más fructífera que el año pasado, porque el año pasado simplemente me mantuve en lo que es en todos los Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Miami, Puerto Rico. Ahora no tenemos otra plaza que lo que sea Europa, Centroamérica y Suramérica. Entonces yo pienso que este año y vamos a grabar una producción nueva, una producción que puede superar todo lo que he hecho del año 1993 hasta el año 2011.